¡Suscríbete! Nuestro programa el día de hoy y las repeticiones obviamente, la grabación del programa, un programa bien interesante el día de hoy el que tenemos, así que la bienvenida como siempre, Natán, ¿cómo está ahí? Muy bien, muy bien, bueno, preparándome para viajar mañana, voy a estar viajando a Panamá por unos días a una conferencia y después pasar brevemente por los Estados Unidos, así que voy a estar fuera unas semanas, y para los que están viendo ahora este programa, no estamos transmitiendo en vivo, porque mañana sería lunes y esto se está viendo el jueves, entonces están viendo un programa grabado para el día jueves, así que bueno, este es nuestro primer experimento. Claro, nuestro primer, no en vivo. Claro, esto no es en vivo, pero la próxima semana van a tener igual un programa en vivo, aunque yo voy a estar fuera también, así que sí, bueno, bienvenido. Sí, bueno, así que ya hecha la aclaración de que no estamos en vivo, ¿no es cierto?, a lo mejor, pero vamos a estar respondiendo ahí si tú estás viendo el programa y lo que vamos a estar conversando el día de hoy, que sería el día jueves, ¿no es cierto?, vamos a crear confusión, así como que día, vamos a estar ahí interactuando también en los comentarios y respondiendo preguntas, consultas o las dudas que tengas, y por supuesto que puedas compartir también el episodio del día jueves, ¿no es cierto?, de este episodio número 11. Y también tenemos a nuestro amigo Andrés, ¿no es cierto?, en los controles. ¿Cómo está ahí Andrés? Hola, 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 bien, bien, muy bien, contento de tener al John de vuelta, a pesar de que estamos en un programa grabado, que hago la pequeña paréntesis aclaratoria, la verdad es que no estamos en directo, pero igual estamos en vivo porque espero que no sea editado el programa, no va a ser editado el programa. No, porque también lo vamos a transmitir en vivo, no solo que no va a ser en vivo, pero va a ser transmitido en vivo. Un poco confuso la cosa. No, pero claro, en vivo significa que no hay ediciones ni nada, pero en directo significa que estás en ese mismo instante transmitiendo, y eso es lo que no estamos haciendo ahora, no va a ser en directo, va a ser en vivo, pero no en directo. Pero feliz de que está acabo el John. Así que, pero ustedes ni van a notar, queridos auditores, estimados auditores y televidentes al mismo tiempo, o podríamos decir compuvidentes, no sé. Claro. Qué interesante, ahí hay una nueva palabra que hay que agregar al diccionario de las comunicaciones, ya no es televidente, ni radio audito, ni radio escucha, ¿qué es? Claro. Buena cosa para conversar, estoy contento y eso. Bueno, y John, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo estuvo el retiro de la iglesia? Sí, estuvimos compartiendo en Constitución este, bueno, el jueves anterior, bueno, esta semana ¿qué pasó? Estuvimos en un retiro de nuestra iglesia, de toda la iglesia Corneston aquí en Chile, junto con un equipo de nuestra iglesia de Estados Unidos. Fue un gran tiempo de poder compartir con ellos, fue un tiempo de familia, un tiempo de conocernos, un tiempo de ser ministrado, obviamente, por la palabra de Dios en cada una de las enseñanzas que tuvimos, que no fueron muchas, fue más un tiempo de hablar también de los ministerios, de cada una de las iglesias, pero por sobre todo de compartir. Y luego también tuve unos días de relajo con la familia, tan necesarios, ¿no es cierto?, ahora que ya comienza, en mi caso, la segunda parte, ¿no es cierto?, del año. Yo di clase en colegio, acá en Pichilemu, de música, así que comienza la segunda parte del año. Pero fue un muy buen tiempo, extrañé el programa igual, estuve ahí sin mucho internet, donde estábamos, no había mucha conexión, así que no pude verlo, pero también ahí pensando en cómo estaba haciendo el programa y todo. Pero ya estamos de vuelta, ¿no es cierto?, y listos para un nuevo episodio. El episodio de este día es El Cielo y la Eternidad. Podríamos decir, Natán, que es como la segunda parte, la parte dos, ¿no es cierto?, porque si recuerdan en nuestros episodios, como hace dos o tres episodios, claro, vimos el tema de El Cielo y el Infierno. Y mucho habrán quedado con la duda ahí porque hablamos solamente del infierno, ¿no es cierto?, nos fuimos al lado oscuro ahí como nuestro Darth Vader, ¿no es cierto?, al lado oscuro de la fuerza y hablamos todo el programa del infierno y nos faltaba el otro lado. Y El Cielo fue como, bueno, todos saben del cielo y vamos a hablar del infierno. Pero ahora sí vamos al lado de Obi-Wan, ¿no es cierto?, al lado positivo, al lado bueno, y vamos a estar hablando del cielo y la eternidad. Un tema tan importante de tener una claridad bíblica, porque yo creo que muchos no tenemos una claridad bíblica en relación al tema del cielo y del infierno, muchos tenemos una doctrina de corito. ¿A qué me refiero con eso? El famoso corito, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Y esa es como toda nuestra doctrina en relación al cielo, las calles de oro y el mar de cristal, y se hacen bromas con el mar de cristal, que no las vamos a hacer en este programa. Pero es necesario tener una claridad bíblica en relación a esto. Así que ese va a ser nuestro episodio de este día. Te invitamos a dejarnos tus comentarios y tus preguntas en relación a este tema. Así que démosle, Natán. Démosle. Bueno, sí, es importante, como estaba diciendo, tener una visión bíblica de la eternidad, del cielo, del destino final para el ser humano, para las personas que están en Cristo, porque obviamente el ser humano tiene un destino eterno, como hablamos hace unas semanas, o una eternidad junto a Dios, o una eternidad separada de Dios en el infierno. Pero también es importante reflexionar en cuanto a las promesas de Dios para su pueblo, para los creyentes, para los que están en Cristo, y qué significa la vida que está después de esta vida, después de nuestra... Porque cada uno de nosotros tiene un día, ¿cierto?, donde esta vida terrenal se acaba. A veces pasa en el momento que uno menos espera, y nadie tiene asegurado la próxima semana, los próximos cinco minutos incluso. Y con ese entendimiento es importante como cristianos de conocer cuál es nuestra esperanza, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, antes de empezar, obviamente tenemos que reconocer que la Biblia sí nos habla de este tema, pero no nos da cada detalle, cada curiosidad que podríamos tener en cuanto a la eternidad, en cuanto al cielo, pero sí nos da mucha información, y es importante conocer lo que enseña la Biblia en cuanto al cielo y a la resurrección de los muertos, y estos temas que, bueno, el autor de Hebreo habla de la resurrección de los muertos como algo, un fundamento, algo básico de la fe. Entonces, es importante entender estas cosas, y es por eso que queremos tener este tiempo para conversar, ¿cierto? Sí. Bueno, y como en cada episodio siempre nos pasa, no vamos a poder abarcar todo lo que podríamos hablar en relación al tema, yo creo que en este mismo tema hay muchas cosas que pudiéramos hablar en relación a cómo llegar al cielo, ¿no es cierto? Y muchas cosas en relación al cielo en sí, pero yo creo que va a ser muy importante poder, como decíamos en un principio, entender desde una perspectiva bíblica lo que la Biblia, lo que tú haces mención, Natán, lo que la Biblia no habla en relación al cielo. Y para muchos hay muchas definiciones en las distintas religiones, ¿no es cierto? Y creo que cada persona, no solamente cristiana, no cristiano, tiene alguna observación en relación al cielo, tiene algún pensamiento a lo que viene después de esta vida, ¿no es cierto? Una vez que ya dejamos esta tierra. Y cada religión tiene su postura en relación a esto, y es importante nosotros como cristianos tener una postura bíblica en relación a este tema y no lo que escuchamos por ahí, ¿no es cierto? Lo que se nos enseñó desde que éramos niños o algo que escuché por ahí en relación al cielo o no sé, por ejemplo, creo uno de los papas que dijo que era un estado mental, no sé si eso fue de mentido después, como esas típicas noticias media estruchas de internet, ¿no es cierto? Que el papa dijo tal cosa y como, ¡ay, vacío! Y el papa nunca dijo nada, ¿no es cierto? O tal persona dijo tal cosa, pero que era un estado mental el cielo u otros que era un lugar momentáneo y así, tantas corrientes en relación a este tema que es importante tener una claridad porque apunta a, como tú compartías hoy día, en la mañana creo que mencionaste un poco en relación a esto, a nuestra visión del futuro, a lo que viene después y a cómo el propio Jesús en la cruz sabía lo que iba a venir después, esa gloria venidera y enfrentó a la cruz mirando hacia esa gloria venidera, de ahí la importancia. Sí, es importante entender dentro de la teología cristiana el tema del cielo y del infierno caen bajo la categoría de la escatología y la escatología, bueno, la palabra escatos en griego significa final, entonces la escatología es el estudio de las cosas finales, ahora hay un aspecto de la escatología que tiene que ver con el futuro de este planeta, con los últimos tiempos, con la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Pero también hay un aspecto de la escatología que tiene que ver con el destino final, con la eternidad, con el cielo y con el infierno. Y bueno, yo creo que al igual que el tema del infierno, muchas veces hay confusión, también hay mucha confusión en cuanto al cielo a veces entre cristianos, porque en un sentido muchos piensan es como, bueno, me muero y estoy con el Señor y listo. Pero en realidad la Biblia nos enseña un poco más al respecto y en realidad cuando pensamos en el cielo, lo que la mayoría piensa en el cielo no es realmente el propósito final de Dios para su pueblo. Y eso, bueno, he hablado con muchas personas de este tema y siempre es un poco chocante para ellos escuchar eso, porque por lo menos yo cuando estaba creciendo, mi concepto del cielo era un lugar donde estamos, cierto, flotando en las nubes, tocando un arpa y básicamente mi concepto del cielo era un concierto de alabanza que nunca se acaba y en ese tiempo, a veces cuando íbamos a la iglesia duraba mucho el tiempo de alabanza y decía, chuta, ¿cuándo se va a acabar? Y pensaba, bueno, el cielo va a ser esto, pero peor. Claro. Entonces, eterno. Eterno. Nunca va a parar de cantar esa persona y una y otra y otra vez. Entonces, ese era un poco mi concepto cuando estaba, cuando era más chico y escuchaba esto del cielo. Pero, creo que leyendo un poco lo escrito de C.C. Lewis, no sé si tanto saqué un concepto específico del cielo de su escrito, pero sí una esperanza por algo que es más glorioso de lo que incluso nos podemos imaginar y algo que no es simplemente una serie de coritos infinitos flotando en las nubes con arpas. Y, bueno, para empezar, después al estudiar la palabra, llegué a la conclusión que el cielo, como la mayoría de nosotros lo entendemos, no es necesariamente lo mismo que la resurrección de los muertos. Porque la Biblia habla de un día final de la resurrección de los muertos y donde todos son juzgados, eso lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 20, por ejemplo, el gran trono blanco en la segunda parte del capítulo habla del juicio y después habla del capítulo 21, habla de nuevo cielo y nueva tierra, habla de una nueva creación. Entonces, ahí tenemos un problema porque nuestro concepto del cielo muchas veces es algo no material, algo espiritual, entre comillas, algo donde estamos flotando por el aire y ahora, ¿de dónde viene esa idea? Y hay que entender un poco esto porque cuando leemos el libro de Apocalipsis, cuando leemos algunos otros como lo escrito de Pedro y otras cosas, vemos que el destino final para los hijos de Dios es una nueva creación o una creación renovada, ¿cierto? Algo material, algo físico, no algo netamente espiritual, entre comillas. Y es importante entender esto porque en realidad eran los griegos que pensaban que el destino final ideal para el hombre era un estado totalmente espiritual, desligado de lo material, porque para los griegos lo material, el mundo material era malo y lo único que era realmente bueno era el espíritu separado del cuerpo y es por eso que Pablo cuando está en Atenas ¿cierto? está hablando sobre Jesús y habla de la resurrección de Jesús de los muertos y ahí lo dejan de escuchar porque eso no encajaba con su forma de pensar, es decir, ¿cómo esta persona básicamente está ahora librado por la muerte de la atadura a lo físico? ¿cómo va a volver a lo físico? ¿cierto? era como visto como algo malo y es por eso que no escucharon su mensaje entonces realmente este concepto de como la eternidad como algo no material algo netamente espiritual entre comillas es más un concepto griego que cristiano y creo que eso es un poco impactante para muchas personas sí y porque muchos cristianos tenemos esa visión tanto de cómo vemos el mundo y de cómo vemos también el cielo en un sentido de que nos nos apartamos o nos aislamos del mundo decimos el mundo es pecado es carnal y nosotros no tenemos nada que ver con el mundo y nosotros estamos esperando que Cristo venga por nosotros y que estemos en el cielo y tenemos ese mismo concepto griego que tú mencionabas en relación a la división que hacemos de nosotros de nuestra separación con el mundo y por eso no nos metemos en los mismos temas que hemos estado conversando en nuestro episodio anteriores como lo del bus como la política el último programa pero yo creo que es importante examinarnos examinarnos en esto y ver de dónde viene nuestro pensamiento ver lo que lo que creemos realmente porque yo creo que todo esto nos tiene que llevar a esto a que el Espíritu Santo pueda examinar aún nuestro corazón nuestra mente decir bueno qué es lo que estoy creyendo de dónde viene mi pensamiento es bíblico o viene de alguna otra de algún otro lado en este caso un pensamiento griego griego esa separación del mundo y esperar ese descanso eterno en el que seremos eternamente felices y estaremos bien y todo es blanco como comercial de Homo de Drive dando algunas marcas auspiciadores futuros auspiciadores y que es como todo felicidad y todo y muchos es importante entenderlo porque muchos de esto afecta nuestra vida hoy en día si yo tengo esa visión en relación al mundo y al cielo obviamente voy a estar relajado como cristiano sentado en una sillita en mi iglesia ahí tranquilo esperando que el mundo haga lo que quiera nomás alrededor total a mí me espera el cielo y ahí yo voy a estar bien ese es mi lugar aquí yo estoy de paso y no tengo nada que ver pero no es un concepto bíblico y es lo que vamos a estar viendo hoy claro bueno y bueno es interesante que mencionaste ese concepto la idea de que bueno la tierra todo esto material es algo de paso solamente y el cielo es realmente mi hogar pero creo que es en cierto sentido lo opuesto es el cielo es un lugar de paso y un futuro material es mi hogar nuevo cielo y nueva tierra es mi hogar ahora voy a explicar eso un poco porque muchos están como claro ya está saliendo un mito así como si es que todavía están viendo el programa claro están preguntando pero cómo funciona eso cuatro, tres, dos, uno así uno viendo el programa y bueno y el punto que estoy intentando hacer con esto es que sí creo cuando un creyente muere en el Señor pasa la presencia de Dios a un estado separado de su cuerpo porque inmediatamente inmediatamente hay algunos cristianos que han que creen algunos grupos cristianos que no en realidad cuando uno muere uno simplemente duerme en la tierra hasta la resurrección general en la segunda venida de Cristo y que no hay no estamos con el Señor pero creo que la Biblia es claro en cuanto a eso o sea Jesús le dijo al ladrón cierto que estaba a su lado dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso también Pablo en segunda Corintios capítulo 5 versículo 8 está hablando de esta lucha que tiene de estar en el cuerpo o estar con el Señor pero dice cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar o estar presentes con el Señor Pablo reconoce que el estar ausente del cuerpo implica estar presente con el Señor también en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesús entonces en ese sentido no están totalmente equivocados las personas que piensan que vamos a estar bueno flotando en las nubes no sé pero separado de nuestro cuerpo en la presencia del Señor pero yo creo que donde está la confusión es pensar que ese es el destino final para los creyentes porque vemos en el libro de Apocalipsis por ejemplo los mártires están en la presencia del Señor diciendo hasta cuándo Señor vas a juzgar lo que está pasando ahí abajo entonces es importante entender eso no como el destino final de estas personas sino como un estado temporal un estado glorioso sin duda o sea estar en la presencia del Señor debe ser mucho más glorioso que cualquier cosa que tenemos en este momento aquí en la tierra pero aún así Dios tiene aún otro destino para nosotros que es un mundo transformado un mundo restaurado como dice el libro de Apocalipsis nuevo cielo nueva tierra y no debemos limitar lo que lo que es el propósito de Dios para nosotros a solamente un estado separado de lo físico separado del cuerpo Pablo también en Filipenses 1.23 dice que porque de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo pues esto es mucho mejor algunos teólogos hablan de este punto del cual estamos hablando del cielo presente de lo que hoy vivimos como un cielo intermedio ocupando un término en que es el cuando nosotros como morimos en Cristo y estamos en esa presencia del Señor inmediatamente pero no es nuestro destino final como tú compartías es un punto intermedio o de paso podríamos decir y ahí donde muchas veces crea conflicto en nuestra mente yo creo que nos cuesta ordenar un poco cronológicamente incluso como somos realmente tan a querer ordenar ¿no es cierto? ¿cuándo es que voy a estar en ese cielo? ¿cuándo es que viene el cielo nuevo la tierra nueva? y como en qué proceso pero tiene mucho que ver también con la resurrección en el día final en la venida de Cristo sí y bueno esto es también importante entender cuando empezamos a considerar a Jesús y su resurrección porque yo creo que a veces nuestro concepto del cielo o más que nada nuestro concepto de la eternidad no es compatible muchas veces con la misma resurrección de Jesús porque la resurrección de Jesús fue física o espiritual y es loco porque en realidad eran los teólogos liberales que no creían en los milagros que intentan decir no que Jesús simplemente resucitó espiritualmente pero que su cuerpo realmente no ha resucitado en ese sentido y que realmente no tiene un cuerpo físico y esto es es loco pensar porque Jesús hoy día está a la diestra del Padre y tiene un cuerpo físico para siempre Jesús cuando resucitó de los muertos tiene un cuerpo glorificado pero físico come ¿cierto? cuando está con ellos le dice Tomás toca mis manos ¿cierto? quedan las marcas de su sacrificio por la eternidad yo creo pero tiene un cuerpo realmente glorificado y la Biblia cuando habla de esto en Colosenses y en otros lugares habla de Jesús como el primogénito de la resurrección y una y otra vez el Nuevo Testamento nos da la promesa tal como Jesús resucitó ustedes van a resucitar el hecho de que Jesús físicamente resucitó es nuestra esperanza también y nos da como como una señal de que nosotros también resucitaremos junto a él porque él es el primer fruto de la resurrección dice la Biblia o él es el primogénito de la resurrección entonces tenemos que tener esto claro porque ¿cómo podemos decir no? Jesús resucitó físicamente y nos promete que vamos tal como él resucitó vamos a resucitar pero no nuestra existencia va a ser solamente espiritual entre comillas entonces ahora también entiendo que algunos tienen un concepto que es como mira la Biblia dice que me muero y me voy con el Señor así que que él resuelva el resto y no me importan los detalles y en cierto sentido está bien o sea tampoco pero también o sea creo que no deberíamos tomar tanto tiempo especulando sobre cosas que la Biblia no enseña por ejemplo entonces si ya entramos demasiado en detalle bueno y no sé podemos pensar en un montón de cosas y no quizás no vale la pena tanto especular en cosas que Dios no nos ha entregado pero Dios sí nos ha mostrado que la resurrección o el destino final para nosotros como cristianos es algo físico o sea Pablo pasa todo un capítulo en creo que es primera de Corintios capítulo 15 hablando de este tema de nuestros nuevos cuerpos de la resurrección entonces es algo importante de entender por algo Dios lo ha dejado en su palabra y yo yo metiendo mi cuchara me identifico plenamente con el pensamiento que tú tenías cuando eras más más chico yo creo que casi todo dentro de la iglesia evangélica por lo chilena me atrevo a decir yo creo que hasta en el mundo me atrevería a decir hemos tenido ese pensamiento porque esa influencia griega ha estado fuerte ha sido muy fuerte dentro de la iglesia entonces también para mí era me recuerdo era como un poco complejo pensar porque obviamente lo que siempre se ha transmitido es como es un lugar glorioso precioso hermoso todo tan bacán pero no podía imaginármelo y era como ya pero como calles de oro pero como va a ser todo de oro y donde está la naturaleza donde hay cosas que para mí no era hermoso pensar que hubieran calles de oro porque la gente decía que hermosas las calles de oro no sé qué pero si un lugar fuera lleno entero de oro para mí no sería bonito es como imagínate salir todo es oro es como que hermosura hay en eso entonces me costaba mucho asimilar eso y pienso que mucho nos ha costado así por eso creo que es súper importante que como iglesia podamos tener un entendimiento mayor o sea a veces pensar en que si está bien que el señor se preocupe yo me voy con él y eso es suficiente creo que sí está bien de alguna forma pero también es importante que sepamos porque muchas creo que muchas personas pueden estar con esa misma disyuntiva o esa misma pregunta interrogante en su cabeza de ya me están prometiendo algo lindo me están prometiendo algo hermoso cuando me predican de todo esto pero si yo logro pensar en todo eso son cosas que no las no las puedo no son no son prometedoras o sea se pinta lindo pero en verdad no lo parece y es como hay una confusión ahí entonces yo creo que es súper importante poder dilucidar de alguna forma o esclarecer esto sí yo creo que también es importante un poco nuestro concepto del plan de Dios para su pueblo y para el mundo en ese sentido es un plan de simplemente estamos acá bueno para salvar unas almas pero nada más importa de esta creación de este planeta o sea solamente con ese destino o el propósito de Dios tiene un elemento de redención tiene un elemento de restauración de restaurar lo que el pecado y la muerte y Satanás ha robado cierto y yo creo que muchas veces tenemos este concepto que no es como borrón y cuenta nueva simplemente y ni siquiera cuenta nueva es como algo totalmente diferente a lo que era el propósito original de Dios en el jardín creo que es muy interesante que al final del libro de Apocalipsis vemos otra vez el árbol de la vida vemos en ciertos muchos elementos del Edén en la historia final entonces gran parte de esto tiene que ver con un proceso de restauración y esto es muy importante porque si tenemos un concepto no sé como que este mundo es desechable cierto entonces no lo vamos a cuidar mucho es como no sé como una botella desechable por ejemplo no está muy preocupado eso lo va a botar a la basura pero si es algo que va a ser renovado que va a ser purificado que va a ser transformado eso es un poco diferente y uno va a tener una mirada un poco diferente a su entorno a la vida y a muchas cosas ahora por ejemplo hablando un poco del planeta muchos acusan a los cristianos de no estar interesados en el planeta y de ser como anti ecológico ahora al mismo tiempo hay un bueno y en cierta manera gran parte del movimiento ecológico es una variante bastante idólatra o sea algo que nosotros como cristianos no podemos apoyar en muchos sentidos y también hay que tener cuidado en eso pero como cristianos obviamente no deberíamos tener un problema en este concepto de que debemos cuidar la creación de Dios o sea en el principio ese fue el mandato que Dios le dio a Dan y Eva o sea era un mandato de dominio sobre la tierra de ser los cuidadores de la creación de Dios y yo creo que eso no era en vano yo creo que con la caída cayó una maldición sobre la tierra hay muchos elementos que son más complicados ahora pero que finalmente como cristianos estamos llamados otra vez a ser mayordomos de la creación de Dios y no simplemente pensar en este mundo o en nuestra existencia en este mundo como algo desechable que solamente estamos acá para salvar algunas almas y nada más obviamente con eso no quiero disminuir la predicación del evangelio ni disminuir lo que Dios nos ha llamado a hacer en ese sentido obviamente eso es es central pero al mismo tiempo ese evangelio debería tener un efecto integral debería tener un efecto sobre cómo vemos todos los aspectos de la vida muy bien le invitamos a ser parte de nuestra conversación a dejar sus comentarios pueden explayarse dentro de sus comentarios en relación a este tema puede examinar también un poco de dónde tú crees que vienen tus pensamientos o tu idea en relación al cielo si tú tienes alguna postura distinta a la que estamos hablando puede ahí dejarla en los comentarios y vamos a estar conversando en relación también a esos comentarios y no olvides de compartir nuestro episodio del día de hoy hay muchas cosas también que se súper interpretan en relación a este tema del cielo hablando un poco de nuestra historia de niños por ejemplo yo siempre creía que en el cielo no íbamos a tener una forma física ahora explicando un poco ya el tema del cielo y todo eso y que también no sé dónde viene exactamente esa postura pero que en el cielo no nos vamos a reconocer ¿no es cierto? no sé si tienen la misma que en el cielo es como uno no iba a saber que estuvo casado con tal persona o no iba a reconocer a sus familiares o como que iba a ser todo nuevo entonces era como yo y Dios solamente y no iba a recordar a los demás y quiero leer una cita a ver si la encuentro por acá a un escritor le preguntaron a George McDonnell cuando se le preguntó si no reconoceríamos nuestros amigos en el cielo él respondió con una pregunta vamos a ser más tontos en el paraíso de lo que somos aquí dando como una respuesta diciendo ¿cómo? y verdad como yo pensando un poco diciendo lo mismo de las calles de oro en el mar de cristal que eso uno siempre yo lo cantaba que era muy chico ¿no es cierto? y toda la gente como súper prendía ¿no es cierto? a calles de oro y era como el momento de clímax máximo dentro de la reunión y no estoy diciendo que esté mal ni burlándome pero es un poco lo que yo vivía en mi propia realidad ¿no es cierto? y lo mismo pasaba con este concepto en relación de decir bueno yo no voy a conocer a mi mamá no voy a conocer a mi papá no voy a conocer a mi esposa en este caso ya que estoy casado y son muchas cosas que pensamos en relación lo mismo de nuestro cuerpo físico hay una resurrección sí voy a estar con el señor pero voy a ser ese angelito ¿no es cierto? o ese fantasmita volando ahí como dando vuelta y la típica ilusión que uno tiene de volar es como lo único que yo pensaba del cielo como en el cielo voy a volar y voy a andar de un lado al otro volando como una forma bien mística en relación al pensamiento en relación al cielo y al tema que estamos conversando así que tú puedes dejarnos tus comentarios también en relación a lo que tú piensas o lo que tú has aprendido o te han enseñado en relación a este tema sí bueno es loco porque la mayoría de las veces que he hablado de este tema casi siempre hay alguien que pregunta eso oye pero nos vamos a reconocer en el cielo yo no sé de dónde viene esa idea realmente en cuanto a que no nos vamos a reconocer me parece bastante extraño y no bueno quizá hay un texto que se podría interpretar de esa manera pero nunca he entendido de dónde viene esa idea así que si alguien sabe de dónde viene sería interesante como saber eso porque muchos me lo han preguntado muchos lo han mencionado pero realmente no sé de dónde de dónde sale esa idea y y bueno no sé ahí es donde quizás hay muchas tradiciones que tenemos en cuanto a algunas de estas cosas y importante decir que las tradiciones en sí no son malas o sea las tradiciones es una manera donde traspasamos información traspasamos cosas importantes entonces no con todo esto no quiero tampoco desmerecer las tradiciones pero toda tradición obviamente tiene que ser examinada por la palabra de Dios y finalmente la palabra es es lo que realmente está por encima de todo y incluso yo creo que lo que estamos hablando no es nada tampoco de otro planeta o sea es simplemente teología más como histórica pero uno tendría que leer unos libros para para llegar a a escuchar sobre alguna de estas ideas quizás pero no no es nada de lejano a lo que los cristianos han creído por siglos en cuanto a estas preguntas y obviamente siempre van a haber preguntas sin respuestas como algo que mencionaste es bueno cómo van a ser vamos a tener cuerpos en el cielo y esa es como una una pregunta un poco interesante porque en un sentido no obviamente porque nuestros cuerpos vamos a tener un cuerpo glorificado en la resurrección general no cuando estamos en la presencia del señor ahora la otra vez estaba leyendo un libro de Randy Alcorn tenía un audio libro de él que habla del cielo se llama y él mencionó que algunos piensan que en el estado intermedio que estamos mencionando que habrán cuerpos temporales por así decirlo algún tipo de 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 cuerpos que no son nuestro cuerpo final pero es como el que nos prestan cierto es como cuando no sé es como cuando arriendas un equipo y lo usas por un rato solamente pero son preguntas que la biblia realmente no no se mete mucho en en profundidad en algunos de estos temas pero son cosas o curiosidades que podemos tener pero igual yo creo que es interesante dentro de las cosas que la biblia si nos enseña cuánto de esto no hemos estudiado o no hemos visto más en profundidad primera de tesalonicense el capítulo 4 versículo 14 al 18 Pablo motiva por medio de esta carta también y comienza a hablar dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá con él a los que durmieron murieron en Jesús por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron murieron pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre por tanto confortense o aliéntense unos a otros con estas palabras me llama la atención la última parte cuando habla de que nos animemos nos motivemos nos confortemos nos alentemos unos a otros con estas palabras si lo enfocamos hacia afuera de la iglesia o del ámbito cristiano casi siempre la muerte produce pesar produce una carga a muchos no les gusta hablar de este tema no específicamente del cielo a todos yo creo nos gusta hablar del cielo pero enfocándolo al tema de la muerte muchos le tocan madera como muy tradicional aquí en Chile cualquier cosa para que no pase no es cierto y les produce cierto temor cierta inseguridad pero nosotros como cristianos debería ser totalmente contrario nuestra postura frente a la muerte y nuestra postura frente al cielo y a la vez frente al infierno porque tenemos una seguridad de salvación en Cristo y tenemos bueno pese a lo que estamos entre comillas estamos hablando hoy de tenemos una certeza en relación al cielo también no al cuanto a cronológicamente o a la cosa como específica como tú has dicho que la Biblia no menciona cosas específicas así como casi paso a paso del cielo algunos detalles algunos detalles no es cierto pero si nos aclara varios puntos en relación a esto a los puntos que estamos aclarando ahora por lo tanto nuestra postura tiene que ser muy diferente a la de una persona que es muy negativa y que es casi deprimente en relación a la muerte pero yo conozco y he visto cristianos que tienen esta misma postura una postura de temor de inseguridad una postura de miré al cielo no miré al cielo qué va a pasar si viniera como la típica pregunta que me asustaban cuando eran chicos qué va a pasar si viene el Señor hoy día te vas o te quedas y tú quedas examinándote y sabiendo el pecado que habías hecho justo antes de llegar a la iglesia o el pensamiento en ese momento y te da temor y empezás a arrepentirte pero yo creo que nosotros tenemos una seguridad de salvación en Cristo y esa seguridad tenemos de salvación y de estas promesas y Pablo nos motiva en esta carta en tesalonicense a animarnos con estas verdades y con esta esperanza futura volviendo al mismo tema que tú compartías hoy día en la mañana día domingo en la mañana en la prédica en relación a nuestra esperanza futura a la gloria futura que tenemos en Cristo y eso de verdad que nos anima y nos da aliento porque yo no puedo animar a mi hermano hoy día a cualquiera decirle no hermano si Dios ya va a pasar esa prueba o no te preocupes o ahora Dios te va a sanar o no sé dale una respuesta animándolo de alguna forma o queriéndolo animar pero si nosotros nos enfocamos o vemos hacia esa gloria venidera o enfocamos nuestra vida a lo que viene después por sobre lo que la circunstancia que estemos viviendo es realmente glorioso es realmente glorioso lo que estamos hablando de este cielo nuevo de esta tierra nueva de esta obra maravillosa que tenemos en Cristo de estas bendiciones que tenemos en Cristo finalmente si si yo creo que esto debe ser una marca y ha sido una marca de los cristianos durante los siglos que han estado dispuestos a morir por su fe porque saben que tienen una herencia incorruptible o sea tienen una 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 seguridad de estar separado del cuerpo de estar con el Señor y más allá de eso la nueva creación y todo lo que Dios tiene para sus hijos y es por eso que no debemos ser como sin esperanza como lo hacen muchas personas porque es interesante he conocido bueno personas ateas personas que que muchas veces quizás incluso se ríen del concepto de Dios y religión y todo lo demás pero tú los pones en ciertas situaciones de la vida donde la muerte está bien cercana donde la vida se vuelve frágil y puedes ver un gran temor en sus vidas un temor a lo que viene o a lo que no viene y realmente es triste ver una persona en esa situación sin esperanza sin tener a Cristo y obviamente hay un una tristeza totalmente válida y totalmente correcta o sea cuando nosotros perdemos un ser querido incluso si somos cristianos vamos a llorar porque echamos de menos a esa persona aunque también sabemos si esa persona está en Cristo que están en un lugar mucho mejor y están descansando junto a Cristo pero echamos de menos a esa persona porque aunque ellos están bien nosotros estamos sin esa persona entonces obviamente hay un nivel de tristeza apropiado al echar de menos a una persona en ese punto pero por otro lado hay un un gran gozo y una paz en saber que están en Cristo y que están en en gloria finalmente entonces yo creo que es importante como tener ese ser sensible en ese punto o sea por un lado hay un nivel de tristeza apropiado pero por otro lado también sabemos que están en una mejor situación que nosotros ahora hay una una cita que tú citabas creo también a Randy Alcorn y él dice que los hijos de Dios están destinados a la vida como seres resucitados en una tierra resucitada y fue un texto que puede resumir un poco nuestra conversación de este día los hijos de Dios están destinados a la vida como seres resucitados en una tierra resucitada y una cita de segunda de Pedro 13 dice pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia y eso de verdad a mí personalmente me anima es como más que conversándolo acá ahora es como ahora darme cuenta y es como de verdad es animante es genial es como es motivante es como no produce no sé pesar ni carga y ahí podemos entender un poco la visión que Pablo tenía en relación a esto como él decía sí puedo estar con ustedes pero me gustaría también partir y estar con Cristo y y esa anhelo de estar con el Señor y de cómo el Señor su plan es tan perfecto cómo la obra del Señor es tan perfecta no hay no sé cosas que Dios va sobre la marcha y que como ahora hay que hacer un cielo nuevo y una tierra nueva porque algo pasó acá en el plan original entonces ahora plan alternativa B, C, D sino que el plan de Dios es perfecto y tiene un final glorioso y tiene un final perfecto en este cielo nuevo y esta tierra nueva y es genial pensar que para ese antes de ese cielo nuevo y esa tierra nueva probablemente nosotros vamos a estar en su presencia antes vamos a estar ahí en el cielo siendo yo creo que hasta preparados tal vez para poder luego entrar a ese cielo nuevo y esa tierra nueva entonces es como tampoco es como ya se acabó todo ya empezamos algo nuevo sino es como hay todo un proceso detrás también todos los que y todos los que ya han muerto en Cristo que están en su presencia están gozando qué mejor que estar gozando en su presencia y saber que lo que viene es un nuevo cielo es una nueva tierra la redención completa y máxima del ser humano de la vida de la tierra de todo de todo lo que hay de toda la creación es un encuentro genial sí y yo creo que también es muy importante considerando las pruebas de la vida porque en realidad como mencionamos antes nadie tiene asegurado los próximos cinco minutos y muchas veces hay sufrimientos y desafíos que realmente son para nosotros en este momento inimaginables y de un momento a otro pasan cosas y es como cuando eso ocurre cuál es tu fundamento cuál en qué está basado tu esperanza y si no está basado en cristo es esa tormenta esa providencia difícil te va a a quebrar te va a destruir pero si si tienes tu tu vista puesto en el señor y conoces sus promesas y entiendes que esta aflicción como como dice pablo ligera nos está solamente algo momentáneo y eso nos está llevando a un gran peso de gloria realmente podremos pasar por esos momentos y hacerlo de una manera que glorifica a Dios en ese sentido entonces yo creo que estos conceptos no son simplemente especulaciones que no tienen nada que ver con nuestro diario vivir sino que es la misma esperanza que nos ayuda a seguir cada día porque yo me acuerdo otra vez había una persona hablando en la radio y diciendo no mira bueno lo que es importante bueno justamente era sobre un tema de la homosexualidad era una mujer lesbiana que trabaja en la iglesia anglicana en Inglaterra que es como activista para intentar cambiar la iglesia en su dirección ideológica y su argumento era como bueno no tenemos que dejar que las personas vivan realmente realmente se expresen realmente vivan una vida plena y todo esto y estaba hablando con el profesor o doctor Robert Gagnon que ha escrito mucho en cuanto a lo que dice la Biblia al respecto a estas cosas y me gustó mucho su respuesta porque él dijo mira Jesús nos llamó a si vamos a seguir a cargar nuestra cruz y Jesús nos llamó a muchas veces sufrir y él decía pucha según tu concepto Pablo no tenía una vida llena porque él iba de ciudad en ciudad siendo apiedrado siendo echado de esos lugares muchas veces pasando dificultades pasando el tiempo en la cárcel no sabiendo dónde iba a venir su próxima comida con dolor en su cuerpo todos los días y según tu concepto bueno él no está viviendo una vida plena en Cristo en ese sentido pero Pablo lo que entendía es que tenía una esperanza que iba más allá de las aflicciones momentáneas iba más allá incluso de los desafíos porque incluso en una como ese ejemplo que mencioné de esta mujer y el tema de la homosexualidad muchos dicen no pero es que si yo no puedo vivir una vida que desde mi perspectiva es plena haciendo lo que yo quiero hacer estoy ni ahí con seguir a Cristo estoy ni ahí con el cristianismo y el problema con ese concepto es incluso si estamos hablando de no sé de 50 años de luchar en contra de un pecado o 50 años de sufrimiento todo eso de todas formas no se va a comparar a la gloria que Dios tiene preparado para sus hijos entonces a veces nuestra mente está demasiado enfocado en nuestra comodidad terrenal y no tenemos un enfoque finalmente en las promesas de Dios y lo que Él tiene para sus hijos y esto esto solo es posible por Cristo muchos luchan en su propio esfuerzo como pagar el pasaje para poder llegar al cielo muchos luchan en sus propias fuerzas en tratar de en la reencarnación número 15 poder tener una mejor vida o a través de las buenas obras poder no es que yo voy a ayudar a la abuelita y voy a ir a comprar el pan y voy a tener una buena actitud y voy a tener lugar en el cielo o dentro del ámbito cristiano creo que Rob Bell fue el que planteó una vez esa teoría de que en los últimos días Dios tan amoroso que iba a abrir las puertas del cielo y vengan pasen todo nomás es como un chipe libre es como un chipe libre y muchos viven de esta manera es como bueno si al final Dios va a abrir las puertas del cielo y pasemos todo nomás vivamos aquí en la tierra como queramos pero es realmente contrario a lo que la Biblia nos enseña en relación a esto y a la importancia de que es por la obra de Cristo que podemos tener esa esperanza eterna esa esperanza eterna que Pablo tenía esa esperanza eterna que nosotros hoy tenemos es por medio de la obra de Cristo entonces no es cuando ya te mueres y que ahí puede venir alguien y bueno ahora que se murió vamos a interceder por él como muy de un ámbito no cierto y ahí vamos a interceder para que Dios lo reciba en el cielo aunque ya está muerto y no puede hacer nada pero nosotros vamos a intentar interceder o apelar a otras cosas es solamente por los méritos y por la obra de Cristo es solamente por medio de él así que te motivamos si tú no tienes una esperanza eterna si tú no tienes una convicción en relación a tu salvación y una convicción y una esperanza en relación al cielo a que abras tu corazón al Señor a que abras tu corazón a Cristo es el único que puede darte esta esperanza yo no te la puedo dar ahora y decirte ahora recibe esa esperanza no es solo por la obra de Cristo y es fundamental que nosotros tengamos esta convicción y que vivamos esta convicción en la tierra y que la representemos y la reflejemos a otros así es porque finalmente y esto es un desafío para mí para cada uno de nosotros o sea podemos decir muchas cosas sobre nuestra esperanza pero son los momentos difíciles donde realmente tenemos la oportunidad de vivir estas grandes verdades y de recordar que Dios es soberano sobre todas las cosas recordar que tenemos una esperanza y una herencia incorruptible y yo creo que tenemos que continuar recordándonos estas grandes verdades en esos momentos y para que tengamos algo que compartir con otros también sí excelente nuestro programa me gustó super egocéntrico vamos a ver en una semana lo que dicen los comentarios vamos a tener que esperar ahora no lo había pasado vamos a esperar hasta el día que vamos a mostrar el programa así que están todos cordialmente no vamos a faltar vamos a seguir el programa aunque como decía Natán al principio él no va a estar en dos semanas creo un programa creo que va a ser dos semanas claro así que aprovechamos de despedirte Natán que tengas un muy buen viaje y que Dios te bendiga en Panamá y en el viaje a Estados Unidos también y ya estamos llegando al final de nuestro programa así que no sé si quieren comentar algo antes chiquillos o solamente despedirlo sí no bueno agradecer a todos por su sintonía el día de hoy y animarlos a reflexionar sobre estas cosas que hemos estado conversando también invitarlos a mandar si tienen preguntas si no les parece algo que que mencionamos por favor mándenos un mensaje si quieren un mensaje privado por la página si no lo quieren poner en el muro y eso también es bueno para nosotros porque obviamente como hemos dicho varias veces ya en este programa hay muchas cosas que podríamos hablar al respecto esto es solo una hora quizás dejamos algo importante fuera quizás dejamos una impresión equivocada sobre algún punto entonces también nos sirve a nosotros el feedback que nos puedan compartir lo que lo que piensan sobre el programa y sobre los temas que estamos hablando pero quiero agradecerlo otra vez por estar con nosotros el día de hoy sí también me sumo a eso y a ese ánimo que que realmente creo que pocas veces está en nuestra vida diaria o nuestro pensamiento diario como cristiano el pensar en esa esperanza que tenemos sino que más estamos pensando en el en lo que estamos haciendo hoy en el ahora o en las dificultades en la prueba y pero detenerse un momento detenerse tal vez todos los días detenerse un momento y pensar que cuál es la esperanza que estamos teniendo como cristiano que es parte y buena parte del propósito del evangelio porque el propósito del evangelio no es para simplemente que nuestras vidas sean cambiadas por Cristo ahora sino es un proceso eterno y y esto es parte de ese proceso que creo que es glorioso es glorioso pensar en lo que viene a a futuro y lo que Dios tiene preparado para nosotros yo me voy animado cada vez que hacemos un programa así que yo me imagino que todos los que están escuchando también deben estar animados así que les mandamos un tremendo abrazo afectuoso a todos los que nos escuchan y ven bueno los que me escuchan y ven a los chiquillos pero ahora tenemos un pequeño problema aquí con una cámara que no funciona muy bien así que mejor preferirí estar no bien no visible en todo caso yo soy de bajo perfil así que mejor mejor estar detrás de las cámaras así que nada un abrazo grande para todos excelente muy bien ya estamos llegando al final de nuestro episodio número 11 el cielo y la eternidad muchas gracias a todos los que van a sintonizar y van a ver este programa y a los que van a dejar sus comentarios sus mensajes de apoyo de ánimo y como decimos no tenemos todo el conocimiento no sabemos todo y es importante también recibir sus comentarios sus apreciaciones y juntos ser edificados que es la idea un poco de este programa Esperanza lo Invisible así que nos esperamos cada jueves no es cierto a las 19.30 horas para nuestro programa Esperanza lo Invisible nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 Que hoy se empieza a derrumbar Olvídase de esta paz y dejar una señal